La hermana Bernarda Enviada de Dios Samir El Rey de la Carne Seca cuatro empadas Con Mauro Viale Piñón Fijo Es su nombre Si la bici le responde Y con ustedes La mismísima Estelita Tronchatoro De Miguel Y nos vamos a un corte ¿Les prometí una mesaza o no les prometí una mesaza? Acá tienen a mis cinco invitados de lujo ¿Quieren ver más? No se muevan de ahí Y nos voy a dejar con una frase Que me enseñó mi marido difunto Besito para él Daniel Tinaire Y me dijo Como te ven, te miran Y si te miran mucho, te envidia Por eso, dulcerita roja De mis amigos, por favor Verga joyas Casi casi Esquina Chacarita Ya volvemos En estos momentos De inseguridad que corren Es un peligro que tengas las joyas en tu casa Por eso Por eso veníamos las joyas Te estamos esperando Hoy estamos hasta 25 centavos La moneda de 25 centavos Y tenemos Aranjas Aros Pelucas Coronas Milanesas Ensaladas Choripanes Plantillas Todo eso Por 25 centavos ¿Qué estás esperando? ¿Que te roben? ¿Iseguridad? ¿Para qué? Por supuesto ¿Les prometí una mesaza o no les prometí una mesaza? Aquí tienen a mis cinco invitados de lujo Gracias por venir Gracias por venir Gracias por estar Señor Sobre todo el señor Payaso Opinión Le quiero decir Gracias por venir De aquella provincia De la que vine ¿Eh? No me lo olvidaré jamás La memoria No me traiciona Si, igual la plata No me traiciona Acá Acá nomás Cuéntenos Opinión Porque el público quiere saber Y me pregunto por las redes ¿Por qué sus padres Le pusieron Opinión? Fijal No, igual yo no soy La producción también Me preguntó Yo le dije que no era Yo soy Toto El payaso me lo aliento Muchas gracias por venir Muchas gracias ¿Alguien quiere contar algo del fin de semana? ¿Alguien tiene algo para decir? Soy Mira si no te molestas Por favor hermana Me gustaría pasar al baño ¿Puede ser? Que improviso ¿Se está pillando? La virgenicita No, es que tengo un problema De instrucción al final Váyanos más hermana Váyanos más hermana Retírese hermana Váyanos más ¿Por qué no le manda un poquito Dejero? Está bien Toto Está bien Toto Está bien Está bien Porque a mi mamá le pasaba Muchas gracias Toto De verdad Antes de que venga la comida Les voy a presentar A mis siguientes participantes Estamos con Chelo Marchelo Que sus piernas valen más Que todas estas joyas Estamos también con la señorita economista Débora del Corralito Que la trajimos exclusivamente Para que nos cuente ¿Qué va a pasar en 2015? Yo veo que la gente a la calle Está muy preocupada ¿Qué va a pasar en 2015? Esa es la pregunta Y estamos Ni más ni menos Con el nuevo emprendedor Una cadena impresionante ¿De dónde saca la plata El doctor Samir? Para tener las hamburguesas A sólo 35 pesos Todo eso y mucho más Después de la comida Ahora por favor ¡Que venga la comida! Aquí tengo a mis dos A mis dos próceres de la vida Sin ellos Sin ellos no sería nada A ella ¿Saben dónde la encontré? En el tacho de basura ¿Ah? Y acá está Aquí nomás está Trayéndonos Lo que nos nutre tanto ¿Eh? Lo que es para basura Para algunos Es fortuna para otros Y los vejo solos Presentando Lo que hoy será la comida Bueno Bueno Bondeo la rellena De 19 Las chilenas Con una reducción De lima Limón Y después Tenemos helado Y algunos frutos Del bosque Varios Varios frutos Varios frutos Pero nosotros tenemos En la barra De una victoria Tenemos a gente Que sabe Dona Sandra Así que si usted Si quiere Se puede acercar Va a estar más cerca Bueno No chaman después Queremos saber Débora del Corbatito Vamos con usted ¿Sí? Primeramente Permitir a que me permita Agradecerme Por haberme invitado A mi programa Muchísimas gracias Estás muy cordial Que no me voy a contar Muy bien Sí, sí Cuéntenos ¿Qué va a ser Del futuro 2015? A nivel económico Social y político ¿No? Eh... Va a cambiar Muchas cosas En este año ¿De dónde saca usted Sus joyas Ya que no puede? ¿Usted no tiene Que presentar nada Ante ningún organismo Para comprar Esas joyas Que tiene ahí Señorita? No Ok Ok Samir ¿Usted no tiene Nada que ver Con el gobierno ¿Acaso? Yo Lo único que puedo decir Es que soy Subsecretario Del mercado central Y A mi no me A mi Yo no saco nada ¿Y qué tiene de diferente Su cadena Con otras cadenas? Que nosotros Vendemos Nosotros vendemos Lo que vale realmente El producto Acá todos mienten Todos mienten Los supermercados mienten Hay que eliminar Al intermediario La parroquia Vemos mucha gente Que a veces viene Sí, hermana Muchas gracias Hermana Por completarme La frase Vamos con Chelo Chelo Cuénteme por favor La gente está esperando El gol que tanto prometió ¿Cuándo va a meter Ese gol Que tanto prometió? Que te ha hecho un festijo Previo a la cámara Cómo sería Cuando yo voy para adelante Y todo Decime algo más profundo Algo que tenga algo que ver Con el mundo Con el amor Con la historia No, no entiendo La pregunta No, no entiendo Gracias No entiendo No entiendo ¡Suscríbete al canal!